por no poder hacer el combo puta, pero bueno, pero bueno me he acostumbrado tampoco a no tener auto split en ahora eso tardará 14 segundos por las pantallas de carga en el este son 2 segundos es que es brutal mal, más o menos supongo me he pasado de la hostia con ese giro, fuck no puedo hacer líneas en medio de los cambios de cámara o sea, es que he cambiado el juego entero el único rank que he completado hasta ahora fue el de la otra carrera todo lo demás fueron intentos a medias prácticas y demás el buffer de cámara, el visual híter queda parado y si queda el modelo parado claro, en la versión de pc como sí que se puede estoy acostumbrado a hacer muchas líneas en medio de los cambios de cámara entonces aquí como no tengo ninguna memoria muscular de cuánto va a tardar el cambio de cámara pues no sé cuánto pulsar, cuánto dejar de pulsar y demás, entonces y muchas veces no puedo dejar la línea hecha antes del cambio de cámara porque muchas veces está un poquito después cuando tienes que empezar a girar así que es que cambia el juego entero cambia el juego entero aparte tengo entendido que algunos spawns son diferentes algunas zonas son diferentes ¿what? joder, he perdido como 3 segundos primero no me ha entrado el giro rápido porque lo he hecho en medio del cambio de cámara y luego no sé qué ha pasado ahí no voy a hacer box de coña me voy por las carreras que tampoco tengo tan buen tiempo en emulador tengo el de la carrera y perdí 3 minutos en Steam Giga porque me comí 3 ciclos me comí 3 ciclos porque el Steam Giga es diferente se me había olvidado eso para Steam Giga tengo que ir súper conservador y para que lo meteré es diferente de aquí hay un cambio de cámara justo antes de meter el input del gas así que perdí los 3 ciclos del fondo del pasillo para hoy ya voy prevenido si no hubiera sido por eso no hubiera quedado tan tan mal en esa carrera o sea, me hubiera notado tantísima diferencia bueno, hubo algunas partes que también hice bastante mal pero bueno bueno, relajé aquí bueno, es que lo demás a la izquierda pero no sé, aceptable a pesar del combo 2 no creo que... ah no, el combo 2 viene ahora estoy gel más bien, a pesar del combo 1 no creo que estoy perdiendo 4 segundos con respecto al round anterior no sé, creo que va bien más o menos no para un tiempo decente pero sí para superar mi pipí que es el único rank que ha acabado y es una mierda séptimo código, me parece, el de la carrera sé que también tengo margen de mejora séptimo, octavo código, ya no me acuerdo creo que séptimo vale, a ver el combo 2 aquí he girado de menos vale, acabo de joder el combo acabo de joder el combo que flipas es por el puto cambio de cámara me he tenido que parar dos veces esto ya es yo que sé 4 o 5 segundos más lento que el otro es lo que hay, supongo super abierto malo relajé muy malo relajé pegar manipulación vale, si pasamos de las plantas es donde me quedan antes me he muerto por el cambio de cámara de justo antes de la planta me doy por... bueno, no me doy por satisfe de cojones, quiero acabar el round que seguro que lo puedo... me he tardado mucho en saltar la escena seguro que lo puedo enviar porque el que tengo enviado es una merdecilla es una merdecilla solo con hacer bien el steam gigant ya le puedo bajar un par de minutos fácil no estaba a 6.15 antes me parece a ver si que he perdido un poco de tiempo luego espero que no me pase con la otra vez que... ves, joder me ha pasado lo mismo que antes como tarda en mostrándote en pantalla desde... cuando has empezado a girar he girado de la hostia y al final de la animación aunque se quede congelado así que me entra el input no estaba seguro así que casi hago dos giros rápidos ahí que estaba diciendo yo antes no me acuerdo fuck no me acuerdo qué hace tengo la memoria que hay problema tenemos que ir a masero también мире pero OK creo que hay que ver eslo y que pasa es que estamos friend podéis bajando A ver si no me muero otra vez aquí. Ah, que mal el menú. Vale, no te pares, no te pares, no te pares. Antes se daba un paso además. Ahora ya voy por el anillo. Empece ahí, te puedes acercar un poco más aquí. Me he muerto. Antes. Esta línea va horrible. A ver como hago esto. Buah, súper conservador, pero da igual. Tampoco me la voy a jugar en medio de un cambio de cámara a ponerme así en las estrellas de PC. Es que me muero. Es que me muero. La pared. Vale, bueno. Estamos vivos. 9.30. A ver la llave. Si no troleo con los flappies. Voy a trolear con los flappies seguro. Buah, se viene. Para empezar la línea ya está mal. Estaba clarísimo. Mientras no me agarre. Estaba clarísimo que iba a trolear aquí. He hecho cifras porque creía que se iba a tirar otra vez. Ahora aquí me voy a pasar casi. Sabía que iba a trolear con los flappies. Estaba claro. Vale. No hay que hacerlo muy bien para hacer PB. Así que... Con acabar el run... Bueno... Tampoco. Con acabar el run es PB. Así que me voy a centrar en acabarlo. Este cambio de cámara es mortal. Este cambio de cámara es mortal. En esta categoría. Creo que los runners de emulador a veces tiran iframe ahí en el cambio de cámara. Porque no se puede disparar en ese cambio de cámara y es mortal. Yo siempre disparo a empezar. Vale. Y ahora me equivoco en la línea. Con acabar el run es PB. Da igual. Solo acaba... No. Solo acaba el puto run. Solo acaba el puto run. Da igual es PB. Ni de coña me presenta la carrera porque es por equipos. Voy a joder a alguien. Así que... Si fuera... Individual me presentaría. Pero si ando por equipos voy a joder a mi equipo. Así que no parece a mí que... ¿El segundo está muerto? Dime que está muerto. Vale. Voy a morir en esta. Si sale mal a relación me muero aquí. Por eso no voy a hacer pro-fire. Lo que he hecho es irme hacia la derecha. Para no morir. He perdido tiempo pero estoy vivo. El objetivo es simple. Han acabado la puta... Han acabado la puta run y dice PB. No creo que vaya a ser... Peor que lo que dice. Vale, buen emostat. Gracias. ¿Qué es? Joder. No, sí que puede ser peor. Sí que puede ser peor. Su puta madre. ¿Qué es que emulador? Oh, fuck. O sea, una vez... Venir de emulador y ponerse a runear en PC... Vale. Pero venir de PC y ponerse a runear en emulador... Uff. Me acostumbrar, eh. Pero su puta madre. Vale. Bueno, supongo que al revés también pasa lo mismo. Porque la... Hay mucha más velocidad hacia... Igual te cambia el juego entero. O sea, no hay excusa. El que sea main emulador y pase a PC... También va... Lo va a pasar mal. Vale. Estamos vivos. Que... Que estaba todo sangrado, así que... Con acabarlo estoy... Contento. Aunque no sea... Aunque no sea pibio. Si practica un poco. A ver si me puedo presentar la carrera y no... Hacer el puto ridículo. Estaría bien. Que igual voy a ser el último. Porque al que le toque... A los compañeros que me toquen... Que estén seguros de que vamos a perder un Dinocrisis 2. Se han presentado puras bestias. Todo el... Todo el top. Pero bueno. Se hace lo... Lo que se puede expongar. A ver si mejora un poquito. Igual estoy séptimo en emulador. Con un solo... Con un run horrible. El único que es. Me ha sorprendido no ser el último en emulador. Lo que estoy haciendo es suficiente. Y... Con no cagarme encima... En las líneas de mirada que estoy haciendo... Es suficiente. A ver el compio ahora. Si no me ha troleado. El compio va a estar jodido. Oh, que mala línea. No hay una... Si no te mozga. No hay una... Si no. Pero... Enhanco en mi. Hay una... Si. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Vale, a ver el culo. Si no me muero aquí... Me muero en el Stinchika. O antes. Bueno, hay muchos sitios donde morirse en realidad. ¡Ah! ¡Uff! ¡Que escumulo agarro! Vale. A ver que tal sale. Vale. No hay spawn de cuarto por delante pero es rojo por detrás. Joder macho. No estaba tan mal hasta que me he equivocado. No estaba tan mal hasta que me he equivocado de llave. A ver ahora el compi. Con acabar el ram me conformo. A ver si lo acabo. ¿Voy un poco? Casi se me va. Menos del 5 por fallar cuchillada. Perdí a media segunda. A ver. He tenido que parar. Porque no estaba... Girando... Como debería. Nada, por el cambio de cámara. Que no tengo pillado cuando empezara a girar. Vale. Vale. Lo hice bien. 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 Es el peor RNG porque es el que más lejos está. Pero... Es el que me ha tocado. Así que es lo que hay. La manipulación no está tan horrible. Lo que sí está horrible son milenes. Pero bueno. Estamos vivos todavía. Está bien. Doble cambio de cámara rápida aquí. Y había spawn. Ok. Tengo... Rojo detrás pero está lejos. Bien. Rojo detrás es un hijo de puta. Sobre todo si está cerca. Hay que tirar la iFrame ahí. No. He fallado la batería por un puto pixel. Me ha comido el diálogo por un puto pixel. Bueno. Mala suerte. Que es muy malo. Ya me jodería. Se la arroja. Se ha parado para vomitar. Así que... Puedo pasar. Pues... Pues... Ni tan mal el... El cómpi. Salgo por la lectura de batería. No. No. Me ha leído toda la puta batería. Que eso es huge. Pero bueno. Ya pasa. Estoy cansado como su potadora. Ya. Te entiendo. Llevas todo el día. Gente de trabajo, estudios y demás. Es que... Tiene que ser agotador esa mierda tío. Ir a la uni presencial. Luego al trabajo. Luego volver. Y... Te dará tiempo a dormir y poco más. Es una putada. Encima, como tengas tarea de la universidad o algo. Ya. Ya. Sacas el tiempo. Te darás a ver también. Es una puta masa. Pero bueno. Supongo que... Es aguantar un... Un tiempo. Y la uni se acabará en algún momento. Así que... Ahí espero que... Que estés con fuerza para... Para aguantarlo y... Que te vaya... Te vaya bien ahí en la... Viene la uni loco. Estos sacrificios siempre... Espero que sean temporales. Y luego... Necesas ese sacrificio. Que puedas estar... Feliz... Todo el tiempo que... Con un buen trabajo y demás. No, como yo. Por ejemplo. Así que... Ahora... A mantenerse fuerte. Y... Ya cuando se acabe la uni. Y tengas tu... Tu carrera y demás. Y tengas un buen curro. A disfrutar. Vale. Objetivo acabar el Rhyme. Da igual el tiempo. Porque... En teoría con acabarlo... Va a ser PB. No creo que lo pueda hacer peor que... Que en la carrera. Es casi imposible hacerlo peor. Ah por cierto. En NASA estaba antes donde... Cuando el Mega Man... He rajado como un cabrón. Supongo que Van a volver a A putearme los multicuentas Pero ahora muchos más O directamente hay gente que Que no me va a tragar mucho ya Pero bueno, lo que hay Yo ya sabéis que Siempre digo lo que pienso Aunque sea contraproducente Que siempre lo he visto Igual dejo de hacer stream también No sé, ya lo veré O cambio de cuenta A una que no me conozca nadie O no sé, ya lo veré Seguramente siga haciendo stream pero Ganan no me faltan de Mierda, el verde está vivo Ganan no me faltan de Que mierda de aire es Cien por cien Para la gente de ahora mismo Soy bastante tóxico Yo No por culpa mía como tengo que decir Pero sí No sé Y la gente es tóxica para mí también Bueno, en realidad yo tóxico Mis cojones Por lo normal del puto canal Como siempre Que no hay puta forma Ni la gente que me conoce Se las puta prenda Estoy un poco hasta la polla de sentirme mal Por gente que no me respeta y tal Así que digo O por mal A todo el puto mundo O me creo otra cuenta Que nadie conozca y ya está O no sé Pero bueno Supongo que no arde nada Es decir, un poco hasta la polla De la gente en general Molesta todo Pero bueno, yo qué sé Supongo de las cosas mía Que siempre me estoy quejando Así que sobre F, vamos a Vamos a tomar por culo Siempre estoy con Con miadas Y es un coñazo escucharme Esto es un emulador Es especialmente Difícil Es muy diferente Me acuerdo todavía No, pues Está siendo Muy similar Lo recordaba muy diferente Igual es como una fase o algo Creo que he cambiado el spawn De momento aquí tampoco Ahora sí que Vamos a No, pues No, pues No, pues We're almost there. Keep it up. We're almost there. 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 We're still alive. Let's save the code. Let's see if I can recover a few seconds. And it's perfect. So I'm 100% sure that I'm going to have points for Chainmine and so on. I think I think in the only rank that I've completed I got four or five times. It's starting to sound the PC real. Fuck. Espero que no moleste mucho el ruido en el micro. He's oído bastante. Últimamente suena a roll el PC pero que ni suelta. Fuck. Vale. Let's go. Vale. No, me he equivocado. De linea no estaba muy atento. No. Me he dejado en esas joseas. La reacción de los denos aquí ha cambiado. No es igual que un PC. Pues no, ha sido por fallar la linea. Que iba yo, iba yo más tarde. El iframe aquí va a ser especialmente difícil porque me va a pillar justo en el cambio de cámara. O no. Casi. Un poco después del cambio de cámara. Me lo he hecho bien. Esta llave va a ser complicada. Si no me da el segundo y el segundo se está... No, me va a dar el segundo. Con ese RNG se veía el RNG. Con ese RNG que el segundo se espera te da en la puerta. Tienes que hacer iframe. Pero aquí no conozco el tiempo. En PC lo hubiera hecho bien. O no. Es un poco tricky eso. Porque aquí me ha dado tiempo a ver el RNG por el cambio de cámara. Me ha beneficiado en eso. En PC no me hubiera dado... Bueno, sí. Sí me hubiera dado tiempo. Pero... Depende de la reacción. No sé. Pero bueno. Vamos a ver... La Priceline... El código. El código. Voy a llegar con poca vida al subcódigo. Nada, suficiente. Suficiente. Si no me joden la Priceline... Voy bien. Creo que va a ir bien. ¿Va bien? Nice Bien Va bien, va bien, va bien Nice, perfecto Buenísima pricey Qué mal los inputs Joder, qué lento No podía ser el primer código, ¿no? No quería meter ese código Pero me ha pasado Quinto código Bueno, es dos códigos mejor que en el PIB Son 10 segundos No es que sea la gran cosa Pero... O sea, no había mucho margen para empeorar tampoco Así que... Está bien, es una mejora El séptimo código al quinto código Está bien Vamos a ver si acabamos el trono Vamos a ver si acabamos el trono Vale, vaya a ver si acabamos el trono Lo cerro de aquí, ¿qué lo hará? No hay que ver... Eso queda loco No hay que ver... No hay que verlo No hay que ver... No hay que ver... En el salto. Me llego a caer en el salto y me hubiera tenido que retirar. Menos mal que pude acabar la carrera aquel día. Pero no caerme ahora. Mi objetivo es acabar la run como en aquel entonces. Que fue hace un par de meses, creo. Fue en Navidades. Fue en Diciembre. Casi me he quedado arriba. Eso me hubiera perdido un montón de tiempo. Y vida también. Me hubieran llegado ahí. Se ha quedado pillado, no me jodas. Eso ha sido lag, no me jodas. Se había quedado pillado. No me creo que tarde tanto en cargar eso. Eso ha tenido que ser lag. De canteo. Eso ha tenido que ser tremendo lagazo. A ver si me respeta la zona. Vale, buena la raza. Lo ha tenido que ser. Lo ha tenido que ser. Voy a hacer soft skip Me estoy jugando Debería hacer pila de skip aquí Debería hacer pila de skip De hecho hice pila de skip en el En la carrera Casi me da eso Hice pila de skip en la carrera en vez de soft skip Porque no fui conservador para Creo que me caigo Creo que me caigo Uff, casi Fui conservador para Para no morirme Vale, he salido de esos Bien Debería haber ganado aquí como 7 segundos en todas A ver si no me caigo aquí Si no me caigo aquí acabo el run Si me caigo aquí no lo cago Creo que me caigo No sé Casi me caigo Hasta hacer paso Vale, pues debería apagar el run Si, lo tiene razón Esas son 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 son, son 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 Casi ligadas No me equivoco Finalmente Pero no me he caído Latinos que nunca cas 만약 Vamos a hacer Tensgas Quiero Casi me caigo Vale, y ahora a beber agua Este es el descanso del rock Uno de los pocos descansos que tiene este rock Este es el descanso El descanso del rock Aquí la puedo liar Tengo malas ranjas Así que me va a perseguir No, no me persiguen Vale, vale Bien, bien, bien No tengo que hacer la manipulación rara Esta línea es un poco bastante Qué malas ranjas Dos por delante Jamás había visto esto Por suerte no me han quitado mucho tiempo Así que no pasa nada Vale, a ver, ¿no es así? Espero no cagarla, ¿qué? Que puedo perder también muchísimo tiempo Si sobrevivo a esto Me lo acabo cien por cien Pero tengo que sobrevivir a esto Oh, bien Perfecto Aquí me voy a esperar Nice Muy bien He fallado un tiro Ha sido un poco lento porque he fallado un tiro Está bien Está bien, está bien Ya tienes el micro Ok, ok Qué buena, tío Qué buena Oh, no tengo el salto activado Qué mal Bueno, ahora Te va a ir eso De puta madre Ojo, la prelinea Qué mal Ya el micro Que era lo último Que faltaba Ahora Ahora te va a funcionar Esto de puta madre Creo Estoy viendo de rejo Que hay chat Ahora leo Un momento Tengo que hacer Estas líneas Bien Había olvidado Que no cobré Mi última cheque Al final No había tiempo Como crea Oh, nice, nice, nice Vale, ahora la evidor Que va a ser complicado Si sale mal No es matar runs Como los saltos de antes Pero puedo perder mucho tiempo A ver qué tal Este run Lo acabamos En realidad falta pedirlo Tengo un video Pero como Oh, vale Nada, pero entonces Es justo en el tiempo Así que está Está bien No debería No Qué mal No debería dispararlos Porque si no Salen por delante Pero Aquí me va a beneficiar Lo malo es que he leído el texto Voy a esperar a que Oh, qué mal Bueno Se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado No he perdido tanto tiempo Bueno, loco Ahora a descansar Que Que ahora es tener Un día larguísimo Ahora una birra Al sofá Y ya no hacer nada O a la cama Directamente Cuevas Cuevas ¿Me ha pillado ahí? Uff, ¿por qué se hace zackers? También despedirlo Me voy a con gente en casa Ahora te leo Ahora te leo un momento Tengo que hacer las cuevas bien Esto Necesito Atención Ahora En las escuelas Acuas Dos Puedo leer un poco el sapo Ah, que últimamente no hay nadie Para medir si tardas Sí, pues eso ya Cuando Cuando tengas tus ganas de tiempo Y puedas Y demás Paso de jugar Me la voy conservadora Aquí He ido súper conservador Porque en el PC Le disparo en el cambio de cámara Aquí en el cambio de cámara No puedo disparar Así que prefiero ir conservador Creo que los Emu Runners Lo hacen igual Es que está bien Vale, no sale al de aquí ¿Sale al de adelante? Sí sale al de adelante Súper conservador A este en realidad Le podía esquivar Pero No me la quería jugar Juega 4 Extremadamente conservador Bueno, he pasado Un poco mal Pero he pasado Más o menos He pasado mal Pero relativamente rápido He pasado Ahora el de Elon Musk A ver qué tal me sale Me ha anticipado Estaba saltando la escena Que viene ahora Me ha anticipado muchísimo Estaba intentado saltar De esa escena No No Qué mal 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 Que lo he hecho No Normalmente Ah, es por el timing Del cambio de cámara Normalmente Eso me entraba Pero aquí no entra Porque Tienes el cambio de cámara Entonces se ralentiza El El tempo Para hacer eso No No está saliendo mejor El Elon Hasta que Que el pez A ver, esto es Cessna. Bueno, todavía aceptable. Nice, Cessna, es muy buena. Mejor Aylones que en PC. Y eso que me ha tirado una hora. A ver el Triceratops, a ver que tal sale. Espero que sea similar al de PC porque aquí no tengo mucha idea. Ah, se cagó. Ah, se cagó. He perdido el ciclo. Es diferente, el timer. Vale, ya he ajustado. He perdido un ciclo, pero... Ya he ajustado. ¿Muerto? Bueno. Diría que mejor Traceratops que en PC también. Qué triste. Últimamente me salían muy mal a pesar de que tengo el tempo del counter de puta madre. Vale. Pues esta va muy bien. Entre comillas. O sea, va a ser el segundo que voy a acabar. Si es que lo acabo. Para ser el segundo que voy a acabar, va muy bien. Vale. Me ha pasado la puta llave. Últimamente me ha pasado mucho esto. Vale. A ver si lo acabo. Me van a tirar los floppies aquí. Lo sé. Me van a tirar los floppies. Estoy seguro. Uy. Eso está cerca. Si no, los floppies de aquí me tiran. Los floppies de aquí sí que me tiran. Los floppies de aquí sí que me tiran. Vale. He hecho... Quizás como un cabrón. Si no... Me tiraba. Vale. Lo he hecho bastante bien ahí. Eso se ha quedado pillado. No me jodas. Ha tardado de la hostia. Zonas peligrosas que quedan. Estoy en... Giga. Y... Y... Y el Giga final. Imposible perder. Imposible perder porque mi objetivo iba a sacar atrás. Si quisiera... Hacer un buen tiempo todavía queda... Mucho para perder. Va bien la manipulación aquí. Ya, va perfecto. No, va horrible. Ese golpe no debería haberme loco. Quizá debería tirar la... La ventana antes. Tampoco... Mejor. Tampoco. 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 Lo acabo, y es pibia. Debería ser pibia. Tengo 17 minutos para que sea pibia. No, acabo antes de 17 minutos. Creo que mi tiempo era una hora o ocho. No recuerdo bien. Debería ser pibia. Debería, debería. Si hago bien el... El Steam Jiga es pibia. Esta puerta es peligrosa. Es muy peligrosa. A ver si sale bien y no me desangran. Va bien. Me pueden pillar todavía. ¿Me pilla? Me pilla. He perdido bastante tiempo ahí. Y lo bueno, no me ha desangrado al menos. Lo que me importa es sobrevivir ahora. Y acabar el round. Con acabar el round estoy bien. Estoy bien. Y he tenido buena relación aquí. Nice. Es imposible morir ya. Como no me caiga en el puente. Si me caigo en el puente, me corto las pelotas. Debería ser imposible morir ya. Mejor que empecen las darlinas. Mejor que empecen las darlinas. Empecé a estar darlinas y me acabo comiendo las paredes en el round. Va a ser muy mal. Aquí como tenía tiempo de reaccionar. Que no debería tener que reaccionar porque debería ser mal el puto juego de memoria. Pero justo esas darlinas siempre me salen mal. No me ha pillado porque ha saltado. Si no, no hubiera pillado. Es Team Giga, gente. El último peligro del round. Aquí perdí 3 minutos en la carrera. Con hacerlo relativamente bien, speed beat. No tengo que hacerlo ni perfecto ni nada. Solo con hacerlo más o menos bien. Me da miedo de la hostia porque perdí 3 ciclos por el cambio de cámara. Así que vamos a ver si lo puedo hacer bien. A ver si lo puedo hacer bien. Se viene. Si no la cago aquí, speed beat. Si no me caigo en el puente, claro. O me mata el lleno a tus ojos. Que no creo. Se viene. Me ha tirado pero no he perdido el ciclo. Porque no he activado el láser. Así que dentro de lo malo no es tan malo. Mientras no pierda el ciclo... A ver, no es como si me pudiera tirar pero... No es tan horrible. No es tan malo. Me ha tirado una vez al suelo y me ha mordido otra. Y ahí le he hecho iPhone 3. A ver, mejor que en el PV es. En el PV perdí tres ciclos. Aquí ciclos no he perdido ninguno, pero me ha tirado al suelo. Porque de hecho las tres lo he hecho conservador. No, esperaba que mordiera y luego... Le voy a desactivar las aquí. No debería morir ya. Se nos han acabado en el puente. O en la escolta. Vale, es que en realidad todo el puto juego te puedo matar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué nos pasamos al juego? Ya quedamos. No sé yo si voy a hacer pili. Estoy mirando mi tiempo y para lo que me queda, si mi tiempo fue 1 o 8, creo recordar, en 10 minutos creo que no acabo lo que me queda. Así que igual ni siquiera hago pili. Igual ni siquiera hago pili. Bienvenido. 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 Y el pibio. A ver si cae. Ya he perdido el paseo. Y el pibio. Vale, escolta, ya queda menos. A ver si consigo acabarlo y que sea pibia, puede ser. No sé yo si va a ser pibia por mucho. Qué madre. No, no recuerdo qué tiempo ha ido. Yo pensaba que lo estaba haciendo mejor, pero... parece que... parece que no, o no sé. No, doble spawn, qué mal. Doble spawn, qué mal. Me quedan 23 balas, muy bien de munición, al menos. Doble spawn. Una hora... no sé yo si va a ser pibia. No, espera, ¿no hice una hora once? Buah, ahora no sé qué tiempo hice en emulador. No sé cuál es mi tipo de emulador. No tengo ni puta idea. Qué mal. Vale, lo veré cuando acabe, supongo. Me gustaría saberlo con mi puta idea. Me da tiempo, ¿no? Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Bueno, que no haya un tercer... que no haya más spawn. No más spawn, no más spawn, no más spawn, no más spawn. Creo que estoy bien. Sí, estoy bien. Qué lento anda, hija de puta. Sí, estamos bien. No hay que hacer spawn. La única forma de morir es que haga doble rage mode o que me caiga del puente. Si no, yo diría que... Debería ser pibia. Espero que sea pibia. Debería ser pibia. No sé. No sé, ya veré cómo acabo. A ver, el primero se lo acabo, que todavía puedo morir. A ver, el primero se lo acabo. Me he puesto a mirar a ver si estaba grabando. Que ya, hasta duro. No sé si se está emitiendo bien. ¡Listo, va a pasar de nuevo. No sé si está grabando. ¡Está bien! ¡Listo, va a pasar de nuevo! Uff, ese me lo pude complicar un poco, espero que no me muerda, si me muerde todo el exagero estoy jodido, se ha colocado muy mal este, vale, bien, incluso si mi tiempo era 1.8 debería acertible veremos a ver si esto ha superado algún puesto en la tabla, no creo, pero puede ser, puede ser que pasa cerca, muy buenas tío bueno Ah, ahora te leo. Que llegas a mi peor momento. Los stream a turnos, no sé. Puede que de hecho deje de hacer stream a esta cuenta. Así que puede que sea todo lo contrario. Para resetear un poco. Cambiar un poco de aire y tal. Con otra gente y eso. Que buen Giranathusorium está saliendo. Salvo por este. Era muy buen Giranathusorium. Bastante buen Giranathusorium. Salvo por lo del final. Casi, casi perfecto. Es PV esto. Tiempo. He tardado un segundito en... Podría haber sido subvor a 6, pero he tardado un segundito en darle. Fuck. Qué mal. Es PV esto. Tengo que dejar los créditos, gente. Así que va a estar muy alto y no voy a poder hablar ni nada. Pero después de los créditos... Vemos si sigo o contesto al chat. ¿Estás bien? Tenemos PV, gente. Vamos. Se me había olvidado que tenía que saltar a ver si está en la regula. Es RTA, así que no me va a cambiar el tiempo mucho. Vamos. Vale, ahora empieza la música alta. Así que... Os veo... Os controlo. No. Papa. Hola. Dylan, ¿qué vamos a hacer? Si no nos vamos ahora, nunca nos regresaremos. No. La puerta está abierta. Sé que no quieres, pero tienes que regresar por ti mismo. No voy a dejar, Paula. ¿Estás locada? Justo, por favor. Tienes el datos de la energía tercera, ¿no? Cuando vuelves a nuestro tiempo original, usas el datos para aprender sobre la energía tercera. Luego construye una puerta perfecta perfecta y nos compramos por la última vez. Yo... Yo... Dylan... Yo... Yo... Yo prometo. Final walkthrough. Ten... Secondos... Terminación. No olvides, que aún no te ganaste. Bueno, entonces, debes volverte rápido. La puerta... No olvides gritarme de la vida. Nosotros ya nos vayamos. No le damos siempre. Pero tenemos que perder eso. Vida de la vida. Vida de la vida. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya lo puedo enviar.